El día que viene, el día que viene la luna de mí, coneta a mis colores que nunca conocí, a panas que se muda, a un creador de alma, en este tiempo de enamorarme, mírame una vez más, y no me despegaste, mi amor te prenderá, solo con tu mirada, vivo mi intenso te hará, mírame, soy feliz, mírame, soy feliz. ¡Bravo! ¡Papi! ¡Papi! ¡Otra vez!